bienvenidos queridos hermanos que la paz shalom de dios reine en su corazón su vida y su familia oro todos los días por ustedes y le clamo a dios que a todos nosotros nos dé un espíritu de sabiduría y de entendimiento para que podamos escudriñar y comprender su palabra para que podamos cada día crecer como ese edificio del que habla la palabra de dios sobre la piedra angular que es cristo jesús entonces estoy orando que estos mensajes verdaderamente lleguen a su corazón no he tenido tiempo de ver todos los comentarios sin embargo estoy verdaderamente interesado en que usted me diga o me hable o me comente de estos últimos tres mensajes yo estoy haciendo una labor la estoy haciendo en mi mente y estoy tratando de transmitírsela la labor es dedicarme a vencer la ignorancia a través de la palabra de dios a vencer la religión y la tradición a través de la palabra de dios y a encontrarle diversas formas de conducir la verdad de la palabra al corazón nuestro para que verdaderamente lo asimilemos y se produzca un cambio de dónde parte mi premisa parte de pensar que la gran mayoría de la iglesia no vive al nivel del sacrificio obten perdón de lo obtenido por el sacrificio de jesucristo el señor nos hizo su justicia el señor nos lavó nos perdonó nos brindó acceso ilimitado al trono de la gracia en fin y por supuesto ni hablar el espíritu santo el poder ser en ser investidos de poder de lo alto etcétera entonces la iglesia y yo encuentro con que no está viviendo ahí en este mundo de permanente victoria espiritual en el que podríamos nosotros vivir y por eso yo estoy tratando de derribar esas fortalezas y tratando de destruir esos paradigmas a través de diversas vías tres mensajes le he llevado hoy voy a avanzar el primer mensaje y que me parece a mí maravilloso es el tema del juramento mire voy a comenzar otra vez perdónenme que recapitule dios todopoderoso que es amor dispone en su corazón tener compañía él no necesitaba compañía él es dios él es todo en todos pero dios decide tener compañía entonces hace un plan y para nosotros el plan da comienzo o inicio cuando dice en el principio dios entonces dios crea los cielos y la tierra o lo que nosotros llamamos la creación y luego crea al único ser a su imagen y a su semejanza el ser humano varón y hembra los creo claro después viene el pecado ya lo sabe usted y la frase tan importante para nosotros no cuando le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre su simiente la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer bueno ahí se abre todo el plan pero dios que es rico en misericordia dice efesios verá cómo me gusta el pasaje dios todopoderoso hace un plan hace el plan de redimir a esa criatura a ese ser hecho su imagen y semejanza que dios quiere constituir en la novia y posteriormente en la esposa por la eternidad es una cosa maravillosa y dios todopoderoso dispone salvarle redimirle lavarle limpiarle prepararle etcétera y cómo lo hace lo hace a través de un pacto esa es la maravilla por eso el pacto es un eje transversal en toda la biblia antiguo y nuevo pacto el pacto es la manera que dios hace la manera que dios planifica para llevar a cabo su plan de redención se cumplen todos los elementos está dios y el hombre hoy voy a llevarle un poquito más allá y le voy a mostrar creo que de una vez se lo voy a enseñar ahora mire joven comprendió esto perfectamente fíjese dios va a hacer un pacto con el hombre pero el hombre no puede hacer pacto con dios porque el hombre no tiene acceso a dios porque el hombre es pecador no sólo no tiene acceso está alejado de dios alejado de la ciudadanía de los santos está solo perdido en el mundo y además tampoco tiene interés entonces dios que es rico en misericordia planea enviarle un mediador mire lo que dice el libro de joven joven entendió esto muy bien le voy a leer joven capítulo 9 unos versículos del capítulo 9 y luego me voy a pasar al capítulo número 33 mire lo que dice joven en joven capítulo 9 dice ciertamente yo sé que es así y cómo se justificará el hombre con dios si quisiera contender con él no le podrá responder a una cosa entre mil él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas quien se endureció contra él y le fue bien y aquí dice joven que él pasará delante de mí y yo no lo veré pasará y no lo entenderé y aquí arrebatará quién le hará restituir quién le dirá qué haces mire cómo continúa joven cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas aunque fuese yo justo no respondería antes habría de rogar a mi juez aquí viene el tema del intermediario o del mediador luego dice en los versículos 32 al 35 estoy en el capítulo 9 de joven dice porque no es hombre como yo para que me responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos quite de sobre mí su vara y su terror no me espante entonces hablaré y no le temeré porque en este estado no estoy en mí mire voy a repetir dice porque no es hombre como yo para que le responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos no le parece extraordinario puesto que mire usted esto que voy a decir dios que es amor dispone a ser el pacto con una criatura muy inferior pero que estaba hecha su imagen y semejanza y a la que él ama y porque la ama porque dios es amor eso explica todas las cosas su naturaleza es el amor entonces dios nos ama y dios mismo dios yahweh jehová como usted quiera decir dios desciende y se encarna en la persona del señor jesucristo es dios en la carne es lo que llamamos la encarnación y dios viene a ofrecerse como sacrificio fíjese ahora jesucristo si puede poner la mano sobre job y sobre dios porque es hombre pero también es dios se da cuenta mire mire la sabiduría de job porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos si lo hubo y su nombre es jesucristo que era hombre y dios al mismo tiempo voy ahora al capítulo 33 de job y voy a leer a partir del verso 23 dice si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido no le parece maravilloso a mí me conmueve la palabra de dios a mí a mí me conmueve esta mejor palabra que tengo me hay otra palabra verdad sobre cogimiento es que es que es algo que me abruma me entusiasma me emociona mire si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido ese es jesucristo él es el mediador que anuncia al hombre su deber que le diga que dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro que halló redención su carne será más tierna que la de un niño volverá a los días de su juventud orará a dios y este le amará y verá su faz con júbilo y restaurarás perdón y restaurará al hombre su justicia él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz y aquí todas estas cosas hace dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes no le parece maravilloso a mí me parece extraordinario dice la palabra en oseas capítulo número uno no discúlpeme oseas capítulo 14 verso 4 mire lo que dice yo sanaré su rebelión les amaré de pura gracia porque mi ira aparte de ellos les amaré de pura gracia porque mi ira aparte de ellos me parece extraordinario entonces dios que es amor le extiende el pacto al ser humano el ser humano necesita un mediador y dios produce un mediador dios mismo en la carne jesucristo el mediador así lo dice en primera de timoteo capítulo 2 verso 5 dice porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre justo lo que decía esta es la escena de joven no uno que ponga la mano sobre nosotros dos aquí lo tiene porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre entonces dios todopoderoso extiende el pacto al ser humano luego aquí viene el segundo elemento que ya vimos que es el juramento como no existía otro por más alto por quien jurar dios juró por sí mismo esto tiene unas consecuencias inmensas él él mire lo que voy a decir le suplico su atención el pacto es inquebrantable el pacto es irreversible el pacto está garantizado por el nombre de dios dios juró por sí mismo se lo leí el otro día en hebreos es extraordinario entonces este pacto es un pacto con juramento es un pacto hecho por el amor de dios por la por la voluntad de dios porque dios es amor por eso le decía el otro día y este es otro concepto importantísimo la oración entonces se convierte en una invitación permanente para un ser humano redimido por cristo que tiene acceso ilimitado al trono de la gracia 24 por 24 podemos ir al trono de la gracia para tener comunión con nuestro padre para poder estar en su presencia para poder escuchar de su sabiduría para poder expresarle nuestra alabanza nuestra adoración nuestra oración nuestra intercesión para que nosotros podamos compartir con el padre esa invitación permanente que nos ha dado entonces yo vengo con usted tratando de traerle perdónenme que repita y perdónenme perdónenme que lo haga muy despacio pero voy tratando de romper las fortalezas para llegar al corazón de cada uno de ustedes y oro a dios se lo repito que nos dé espíritu de sabiduría de entendimiento y de conocimiento de él entonces hay un tema que es el juramento el segundo tema dios es amor por eso es que nos ama y nos ama ilimitadamente y cuando nos mira nos mira a través de cristo a través del sacrificio de cristo somos santos somos hijos de dios pecamos no somos perfectos pecamos bien dice la palabra y si pecamos tenemos abogado a jesucristo el justo pero el tema es que nosotros a través de la tradición a través de la religión a través de la ignorancia comenzamos a construir en nuestra mente una serie de fortalezas pensando número uno que esto del pacto no sabemos bien si es con israel o con nosotros nunca lo habíamos estudiado a profundidad nunca nos habíamos dado cuenta que en realidad es el eje de toda la biblia yo en enero prediqué durante las primeras noches del primero al 19 de enero y prediqué acerca del reino y demostré que el reino es también un el concepto de reino es un eje transversal de toda la biblia bueno acá estoy encontrando uno más poderoso el tema del pacto el antiguo y el nuevo pacto la biblia es la historia del pacto y estoy con comprendiendo cada día más acerca de ese pacto fíjese voy a repetir estas palabras porque son muy fuertes el pacto es inquebrantable porque dios juró por sí mismo el pacto es irreversible porque dios lo extendió en amor cuando comprendemos eso la dignidad de un hombre que se quería pecador crece y ahora en lugar de verse y esto es lo que yo llamaba conciencia de pecado o también lo llamo complejo de inferioridad que nos vemos estamos pensando que a ver si merezco que dios me quiera tal vez dios me va a querer si oro de una hora al día o si no entonces tal vez si yo hago esto o hago lo otro no es así es lo que he estado tratando de decirle cuando le hablo de los hijos los hijos no tienen complejo de inferioridad los hijos entran y salen de la presencia de los padres papá mamá normal ni siquiera le decía sólo los hijos también los nietos yo le contaba las ilustraciones o esas anécdotas de mis nietos con el objetivo de hacer este argumento nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia en este pasaje tan lindo todos lo conocemos está en mateo está en marcos 10 y también está en lucas capítulo 18 este es un clásico yo se lo voy a leer ahora déjeme encontrarlo aquí lo tengo en lucas 18 15 al 17 dice traían a él niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron va Jesús llamando les dijo no dejada los niños venida a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de dios y ahora escuche de cierto de cierto os digo que el que no recibe el reino de dios como un niño no entrará en él no le parece revelador no le parece maravilloso cómo entran los niños sin ningún complejo los niños entran tranquilamente por cualquier parte no están pensando que tienen conciencia de pecado esta conciencia de pecado no me termina de satisfacer y tampoco me termina de satisfacer el complejo de inferioridad pues voy a conseguir una mejor expresión para decirle lo que yo a lo que me refiero me refiero a que la persona normal el creyente común y corriente cualquiera de nosotros tiene un sentimiento de que no puede estar delante de dios es esa esas expresiones óreme por favor ore por mí o alguien dice ore porque usted está más cerca de dios todas esas son son falsedades pues eso no sirve de nada esas son tradiciones puede sonar a piedad pero no sirve de nada no es verdad usted es un hijo de dios y tiene acceso al señor como un niño como un niño por eso debiéramos nosotros entonces entrar como dice la palabra como niños tengo otro pasaje aquí que le quiero leer tengo un pasaje en el salmo 139 hace pocos días nosotros orábamos esto sobre mi nieto el que acaba de nacer nos pusimos de acuerdo con cecilia nos pusimos de acuerdo con mis hijos para aclamar esta oración para proclamar perdón esta palabra salmo 139 mire lo que dice mire cómo es el amor de dios para con todos nosotros dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no te no fue encubierto de ti mi cuerpo más bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son o dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo no le parece maravilloso dice te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre dios que es amor se ha regocijado en nosotros desde que nos formó como un embrión adentro del vientre de nuestra madre dios se regocijaba pensando en un hijo más si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos cuánto más nuestro padre que es perfecto piensa en esos conceptos por favor número uno dios extendió un pacto porque por amor porque él es amor y extendió ese pacto para salvarnos para convertirnos en la novia para convertirnos en la esposa para que estemos con él por los siglos de los siglos y nos da un paso aquí en la tierra voy a llegar un momentito más un paso más adelante nos deja un tiempo acá en la tierra para que nosotros aprendamos para que seamos entrenados para que aprendamos a reinar para que podamos aquí en la tierra dominar todas las cosas no sólo las tentaciones también a los demonios a las enfermedades a la carne crucificarla vivir para él hacer un pacto de santidad entrar con dios aprender a entrar al trono de la gracia confiadamente es decir para que seamos entrenados para que al final podamos reinar y entonces es que llegamos nosotros a apocalipsis déjeme un momentito para encontrarlo cuando llegamos a apocalipsis capítulo 21 22 que me parecen extraordinarios maravillosos en el 21 dice a partir del verso 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más escucha ahora y yo juan vi la santa ciudad la nueva jerusalén descender del cielo de dios ataviada como una esposa perdón dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios en jugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo y aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderos y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su dios y él será mi hijo pero los cobardes los incrédulos los abominables homicidas fornicarios y hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré a la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo de dios teniendo la gloria de dios y su fulgor era semejante el de una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas y al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del cordero se me termina el tiempo tan rápido pero lo que quiero mostrarle es que este es el plan de dios es un plan de amor porque dios es amor ayer se lo decía y hoy lo repito no es que dios tenga amor no es que dios tenga un atributo de amor no es que dios es amor es su naturaleza la vida de dios es amor el amor es la vida de dios es lo mismo es su naturaleza y por eso nos ama y nosotros debemos aprender a ver no con los sentidos no con el conocimiento sensorial o el conocimiento de los sentidos sino con el conocimiento por revelación que viene exclusivamente por la palabra de dios mañana voy a continuar y tengo una explicación también preciosa acerca de los diferentes pactos porque hay muchos pactos en la biblia y yo estoy estudiando los porque quiero darle explicación a una serie de preguntas que a veces nos confunden y que y que no podemos entender a menos que entendamos el tema de los pactos así que por hoy dios le bendiga y y y y y